A mí también me lo parece y además me alegro que me haga usted esta pregunta, como decían. Me alegro que suscites el tema. Tiene razón es porque, mira, algún amable televidente me ha puesto alguna vez algún mail diciendo por qué no hablan ustedes de esto, porque somos muchas las empresas que estamos sufriendo este impago, este aplacimiento de pago por parte de los ayuntamientos y nos está ahogando la falta de liquidez y tenían toda la razón. La ley obliga a los ayuntamientos a pagar en un máximo de 60 días y las leyes hay que cumplirlas. Otra cosa distinta es que el ayuntamiento no puede porque no tiene fondos y entonces surge el problema. A mí me parece que la solución que se le ha dado ahora, como medida de salida inmediata, es inteligente. Está bien. Bueno, pues es avalar a los empresarios que tienen esas deudas pendientes de cobro de los ayuntamientos para que puedan descontar los recibos que tienen contra los ayuntamientos, las facturas que tienen contra los ayuntamientos en un banco y avalados por el ICO, pues ese descuento es más fácil. Es verdad que se les limita a 300.000 euros, pero no está mal. 300.000 euros es una buena cantidad y es verdad que se pone un tipo máximo del 5%, que son los bancos, bueno, pues habrá algunos que dirán sí y otros no. Es aproximadamente la mitad de lo que se está cobrando ahora. O sea que yo no sé si es el momento para poner muchas limitaciones ahí, pero bueno, tampoco está mal, no. Yo creo que esto está bien y además, bueno, resuelve los problemas. Lo que pasa es que en el fondo de esto, subyace otro tema más serio, que es la financiación de las corporaciones locales. Con un sistema que teníamos en España, que veníamos desde hace tiempo diciendo que hay que cambiar lo que estaba basado exclusivamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente en la especulación del suelo, los ayuntamientos especulando con su propio suelo, así es como han vivido, y así es como les hemos dejado vivir. Y en los momentos actuales en que ya no pueden hacerlo, pues están en esa situación. Y entonces yo creo que además de medidas inteligentes como esta, para paliar el tema a corto plazo, hay que entrar al fondo en la financiación de las corporaciones locales y al final lo acabará pagando el taxpayer, es que ¿quién más lo va a pagar? Hay que pagar impuestos locales.